Hola que tal amigos, muy buenas tardes, bueno pues estamos iniciando otro programa más aquí en La Cosa TV, la verdad que es un gran placer, aunque andamos un poquito tristes, hay una pérdida familiar y pues ahora sí como lo lamento, son cosas que Dios designa para cada persona, realmente pues ahora sí que nosotros ¿qué podemos hacer ante la voluntad de Dios verdad? Nada más que hacer, pedir, pedir totalmente una bendición por esa alma que la lleve Dios en su luz y que la encamine por el buen camino, que los ángeles guardianes que lo tenían resguardado hasta cierto momento, que lo lleven por ese buen camino, pues ahora sí lamentablemente es un señor que es hermano de mi mamá, son hermanos de padre y pues que más que agradecerle a mi madre confundir ese dolor, esa tristeza que ha de sentir ahorita, porque pues lamentablemente para mi mamá, no lo digo así abiertamente, es incómodo estar en un lugar de esos, se nos vienen muchas cosas a la mente, se nos vienen muchas cosas en nuestro pensamiento y pues ahora sí que yo les podría decir algo muy importante, sí, este, aquí yo les puedo decir a todos ustedes que lancemos una oración, lancemos una oración en el nombre de esa persona, en el nombre de que estamos ahora sí con ellos en el dolor, en la tristeza con toda la familia unido. A la familia Villa les agradezco, o sea, les agradezco mucho eh, 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 algunas cosas buenas que nos han, este, que nos han tactado, algunas cosas buenas este, les agradezco mucho, eh, que estén compactos con Dios, que estén compactos, se los voy a agradecer mucho, que tengan en cuenta que Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué eh, pasan todos estos, estos, estas cosas y tenemos que tomar en cuenta que Dios designa el destino de cada uno de nosotros. Bueno, para proseguir con este programa, yo le voy a decir a todas esas personas que la semana pasada, el martes anterior, fue el viernes, no, perdón, el martes anterior que estuvimos en el programa, hubo varias personas que se quedaron sin lectura de cartas, entonces, yo les voy a agradecer que por favor, que por favor, se comuniquen con nosotros hoy, que se comuniquen, eh, en el programa, eh, que nos manden otra vez un mensaje, para estar atentos y ver qué personas son las que van a ir, este, les vamos a ir echando las cartas de las personas que quedaron atrasadas. Eh, hay mucha gente que nos ha criticado de una manera muy especial, hay mucha gente que nos ha criticado de una mala manera, como quiera, sea quien sea, yo les voy a otorgar las miles y miles de oraciones y bendiciones, que mis arcángeles los acompañen, que los acompañen en cada momento, que los lleven por una buena luz, que los encaminen para que su, su odio, su muina, su molestia, su rencor, todo eso vaya bajando su nivel, que vaya encareciendo en esas personas, la alegría, el, el, el bienestar familiar, que les baje, todo ello, sí, que la verdad, sinceramente, para mí, sí, yo les deseo lo mejor, así me maldigan, me digan lo que me digan, yo siempre los voy a colmar de bendiciones. Bueno, y pues, ahora sí les puedo decir a todas las personas que nos están viendo, sí, que nos están viendo, que pueden también ver por YouTube, la Costa TV 8, ahí pueden ver la repetición de los programas, o pueden volver a ver el programa las veces que ustedes quieran, estamos listos para poder apoyar a quien sea, la verdad, ahorita hemos, este, estamos aquí, dice María Dolores Villanueva, Campos, Virgo 1961, este, María Dolores, ¿ya estaba escrita? No, de las que estaban atrasadas, María Dolores, ¿estaba escrita? No, bueno, por aquí nos llega María Dolores, dice Lolita Villanueva, vamos a escribirla, a María Dolores Villanueva, Villanueva, vamos a escribir antes de que se nos pase, Campos, de es Virgo, de mil, del dieciséis, de septiembre, de mil, del noventa y uno, es Virgo, dice, bueno, aquí tenemos a María Dolores, dice, saluditos Ángel, gracias, gracias, Lolita, gracias, la verdad, este, muy agradecido con ese saludo y que bueno, ¿no?, que nos estás viendo y que nos estás atendiendo, yo les pido que compartan la línea, que compartan, que le den like y que compartan esta línea para que vayamos creciendo, miren, aquí el programa va a crecer conforme ustedes nos estén dando, nos estén dando esa, esa viada hacia la gente, que nos envíen ese, ese, este, ese like que nos den, que nos compartan, la verdad, es un programa que es para ustedes, para la humanidad, perdón, es para la gente aquella que a lo mejor igual y está enferma y no se ha dado cuenta que los doctores no le pueden, este, ayudar en su enfermedad, que las personas que nosotros estamos, este, ayudando, sinceramente, con la ciencia oculta más que nada, ¿eh?, nosotros somos espiritualmente una ciencia oculta que a veces los doctores no entienden, incluso ha habido algunos profesionistas, sí, cierto, algunos doctores profesionistas que han comprendido lo que es la ciencia oculta porque luego ellos se han dado cuenta, en margen, alguna persona que la verdad con un servidor han estado en, en servicio y pues han ido a su casa de ustedes, a su casa de ustedes, han ido y se les ha descubierto el tipo de enfermedad que tienen porque los doctores han hecho estudios, han hecho, este, un sanguíneo, este, físico y no encuentran nada, eh, simple y sencillamente les ven un dolor y no les encuentran nada, entonces nosotros, eh, hemos descubierto las enfermedades tapadas, esas enfermedades tapadas cuando son causadas por una brujería, por una hechicería, por un trabajo de maldad oculto, entonces ahí es donde nosotros hemos descubierto ese tipo de enfermedades, quitando ese tipo de trabajos de maldad, pues nosotros lo que retomamos en este punto es, ¿sí?, que, ya retomamos que la gente está enferma, cuando llegan nuestras manos, quitamos ese trabajo, van con el doctor familiar y ya ahí es donde dan los resultados de la enfermedad oculta, bueno, eh, estoy invitando a todos, dice Chaparrita Soriano, dice de Mota, saluditos maestro Ángel, gracias, gracias, eh, me imagino que debe ser la mujer de Mota o no sé, dice Chaparrita, dice, saluditos maestro Ángel, gracias, gracias Chaparrita Soriano, la verdad te agradecemos tus saludos, igual, como yo les mando saludos, eh, al rato nuestro amigo Mota va a estar con su programa de, el que se lleva y se aguanta, va a estar en el campo deportivo, eh, creo que hay unos partidos por ahí de fútbol de la Liga Fútbol 8, donde un servidor también practica el deporte, claro, y con mucha fuerza, que me da mucho gusto, porque ya este domingo ya jugué, vaya, no, no, no al 100, pero sí creo que al 150, por ahí me pasé un poquito, sí, ya me pasé por un 50 más de, de fútbol, y la verdad, pues, mis amigos de equipo, mis compañeros, la verdad, me felicitaron, fue un partidazo que dimos, eh, juego con el Deportivo Faisán, y jugamos contra la Víbora, que es otro equipo de ahí cercano, y pues nos dimos, nos dimos, o sea, no tanto por el triunfo, sino por el partido que se dio de fútbol, muy ameno, muy, muy adecuado para toda la gente, que estuvo ahí acompañándonos, y aparte, les comento, sí, quieren volver a ver nuestro programa, lo quieren volver a repetir, vámonos a YouTube, por la Costa TV 8, por ahí podemos volver a ver el, 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 el programa, sí, y pues yo veo que a las personas que estuvieron la semana pasada, que, que se quedaron esperando las cartas, este, yo les digo que se, que se comuniquen con nosotros, sí, que se comuniquen con nosotros, otra vez por medio del Facebook, del Messenger, que nos manden el mensaje, para ver que están activos, para empezar a leer las cartas a ellos, a los primeros, claro, a María Dolores, se las vamos a leer, conforme, y no vayan llegando los demás, en serio, que es, un programa, que está, para ustedes, eh, el programa es para ustedes, el programa es de ustedes, y, pues, no espero más que de ustedes, que compartan esa línea, que compartan esta, este, esta línea, que la compartan bastante, con sus amistades, con sus familiares, con sus amigos, eh, de hecho, pues, hemos recibido algunos mensajes de gente de, no nada más, no nada más de aquí del país, hemos recibido mensajes, vaya, de lejísimos, e incluso, ayer, precisamente, me habló una, una, ex alumna, porque, pues, aquí el joven, se daba el gusto de dar clases de danza, en varias escuelas, eh, tengo una infinidad de alumnos, y, este, ex alumnos, y, la verdad, ayer me habló una que me sorprendió, una muchacha, precisamente, del, de la comunidad de La Víbora, que no es aquí, está en Houston, este, se comunicó con nosotros, y con un servidor, y, por ahí, pues, le mando saludos, porque dice que, por allá, ven mucho el programa este, de La Costa TV, porque les gusta enterarse de las cosas de Ciudad Cardel, y, qué bueno, qué bueno, qué maravilla, que estén atentos a esta línea, y, como yo les vuelvo a decir, compartan, 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 compartan la línea, con quien sea, con quien quieran ustedes. Bueno, por lo visto, creo que hoy están dormidos todos, eh, no se ve mucho, 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 mucho movimiento en la pantalla, como ves, hoy, como que, que la gente se está durmiendo, y, yo creo que lo esperaban más temprano el programa, no sé, pero, pues, ya estamos aquí, un poquito atrasadillos, pero, ustedes saben que luego el Messenger, luego la, eh, el, el Facebook, el Internet, que nos andan fallando, sí, quiero ver a todos aquellos que nos han compartido con la línea, quiero ver, a ver, a ver, dónde están, dónde están, comuníquenos con sus amigos, con sus amistades, queremos ver, o sea, bastante, bastante audición, porque la audición de ustedes, eh, eh, la, la presencia de ustedes en el programa, va a ser muy buena, eh, va a ser muy buena, porque nos va a ayudar a que el programa se vuelva más, y más, y más grande, más inmenso, y, pues, aquí tenemos que estar, aquí tenemos que estar con el programa, por aquí tengo a una Justina Martínez Rosado, que es el 10 de octubre del 72, Justina, te voy a pedir, por favor, comunícate con nosotros, Ricardo Samudio Núñez, del 11 del 04 del 94, que es el signo de Arias, comuníquense con nosotros, yo nada más suscribí a ellos dos, me gustaría que estuvieran en pantalla, ¿para qué? para echarle las cartas, son los, son los que, perdón, son los que la semana pasada, quedamos de, este, quedamos de que íbamos a echárselas hoy primero, y estoy esperando que se comuniquen, o empezamos con María Dolores, no quieren, ¿verdad? No quieren, vamos a empezar, bueno, dice, Carlos, da tus datos bien, por aquí, a ver, Carlos, ¿quién es Carlos? No es Ricardo Samudio Núñez, del 11 del 04, no sé si es del Carlos que estén hablando, Lolita, no sé de Lolita si ese es, Chel de Castro, dice, dice, Guadalupe Domínguez Rodríguez, del 10 de septiembre del 81, Virgo, ¿ella ya la teníamos? ¿A Guadalupe? Guardamos la lista, eh, pero queremos que se comuniquen con nosotros, para ver si están en la, no, es Domínguez Rodríguez, Rodríguez, ya, ya estamos, ya vi que ya la pantalla está empezando a crecer, dice, del 10 de septiembre, del 81, dice, es Virgo, también otra Virgo, mira cómo nos están cayendo los del signo de Virgo, eh, en serio, que es una maravilla, que muchos signos estén hoy en este día aquí, es porque, porque, eh, hay mucha gente del signo de Virgo, que está un poco amena, a su fantasía de vivir, nos están, este, nos está, este, nos están dando, eh, vaya, muchas, 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 pero muchas cosas, dice, Rodríguez, 10 de septiembre, dice, saludos, por aquí, estamos muy completos, eh, vamos a empezar, vamos a empezar con María Dolores, ya que los otros no se comunican, sí, eh, vamos a empezar con María Dolores, y después seguimos con Guadalupe Domínguez, para que ahora sí nos vayamos de cordillo, ah, y les comento, eh, ya no me voy a demorar mucho, con ninguna tirada de cartas, porque luego, nos tiramos hasta 10 minutos, o 5, 5, 10 minutos, y, ahora sí la vamos a echar rápido, porque luego se nos amontonan mucho, y, no nos da tiempo de, echarle las cartas a todos, claro, también, o sea, no se las vamos a echar, completamente, como debe de ser, ay, por aquí tenemos una llamada telefónica, vamos a ver, tenemos una llamada perdida, dice 110 95 26, a ver si nos vuelven a marcar, lo que pasa es que el teléfono lo tenía yo, en silencio, se escuchó un poquito, pero en silencio, si vamos a dejarlo aquí, a esta altura, vamos a ver, quien es la de la llamada perdida, no se quien sea, es una lada de aquí de Cardel, no, 2 32, de donde es la lada 2 32, de Veracruz, están saliendo números con, 3, 23, 21, no, bueno, vamos a iniciar con María Guadalupe, en esta tarde, que les parece, dice, disculpe, podrán leer las cartas, para Luis Alarcón Rodríguez, del 23 8 74, del signo de Virgo, claro que sí, pero vamos por tiempos, no me vayan a ser carreriando, como el, el martes pasado, dice, Luis, Alarcón, Rodríguez, es el 23, del 8, es agosto, julio, es de agosto, del 74, de Virgo, te digo que hoy los Virgos, están en su esplendor, hoy están en su super esplendor, no sé quién nos marcó ahorita, vamos a, a ver si nos vuelve a marcar esa persona, sí, a ver María Dolores, voy a dejar el celular ahí, para que esté, es que luego me engendro con las cartas, y me, me meto tanto, que luego no, no veo el celular cuando marca, ahorita nos salimos, a ver, María Guadalupe, María Dolores, perdón, ay, María Dolores, eres una persona, apiñonada, que últimamente, tiene problemas, María Dolores, tu problema, viene a causa de un hombre, un hombre blanco, sí, te hayas encuartada, tú dices que ese hombre blanco, es el amor de tu vida, está enamorado de ti, sí, cierto, es un hombre blanco, alto, más o menos, como de 1,68, 1,64, más o menos, sí, tú eres una mujer, de piel clara, piel, este, apiñonada, más o menos, sí, eres una persona, de triunfo, de éxito, y de seguridad, el detalle, es que últimamente, te sientes encuartada, no sabes, qué pensar, por esa relación, que tiene, con ese hombre, ese hombre, la verdad, dice que con seguridad, te quiere mucho, no sé, este, siento que ese, ese hombre, sí, o sea, está ahí, pero, tú andas, un poquito problemática, sí, porque el detalle, es que aquí, dicen las cartas, dicen las cartas, que, con seguridad, dice, no esperabas el retorno, de esa persona, lo cual, ha causado problemas, últimamente, en tu, en tu familia, en tu razón, de querer, hay una mujer morena, que hablará contigo, sobre esa persona, te va a dar, a razonar, para ti, te sientes bien, con grandes alegrías, el detalle, es, que esa noticia, que te dieron, a ti, te ha causado problemas, chismes, y te ha causado muchas cosas, dicen las cartas, que saldrías, saldrás triunfante, de ese problema, pero el detalle, es, que, amiga Dolores, hay un problema, aquí, que estás insegura, ya te pusiste, en un hack, un hack, ¿por qué? porque ya no te sientes, confiada, ya no te sientes, segura, de lo que, de lo que, de lo que, tú estás sintiendo, o te estás, incomodando, las cartas, me están diciendo, si, en este momento, si, que, habrá una reunión, pero una persona, te va a traicionar, tienes un amigo, que cuenta mucho con él, que siempre, tú le cuentas las cosas, que platicas con él, ahorita, te sientes, de este, fuera de serie, no sabes, ni qué onda, no sabes, estás confundida, las cartas, no marcan ninguna maldad, aquí, lo único que marca, es que debes de poner, los pies bien en la tierra, y saber bien, qué es lo que te conviene, cómo quieres vivir tu vida, y cómo la quieres llevar, eso es lo que me están dictaminando, las cartas, dicen, que eres una persona, que en el trabajo, eres muy poderosa, claro, hay mucho recelo, en tu trabajo, pero, dicen las cartas, que por esos problemas, habrá, muchísimas lágrimas, eso sí, te lo puedo decir, eso fue lo que me dijeron, las cartas, ya ves amiga, por eso debes de ponerte, muy, pero muy chicha, en esta, en este, en este problema, porque, debes de entender, que lo que te conviene, y lo que no te conviene, porque si no te convienen, las cosas como están, debes de cambiar de camino, pero si te, si te conviene, volver al mismo camino, este, no hay ningún problema, eh, yo leo lo que las cartas me dicen, yo no debo de tener ningún problema, con nadie, se los voy a decir, porque, porque si me están pidiendo, que le lea las cartas, en público, pues se las tengo que leer, y tengo que decir lo que es, yo no voy a decir mentiras, no voy a decir aquí, con tal de quedar, bien con nadie, eh, se los digo, porque a eso me dedico, ¿sí? Entonces, aquí, yo se los voy a decir, el problema no es mío, y si alguien quiere, las cartas en vivo, totalmente, pum, háblenme por teléfono, ya saben, aquí está mi número, 296-150-03, que es el número, del cual, pueden hablar, con todo el gusto del mundo, yo no tengo, por qué recibir problemas, ¿eh? Yo digo lo que es, no tengo de tener, reproche de nada, porque si a mí me ponen aquí, seña de que están viendo, que agarre yo, ¿sí? ¿sí? Esto no es un juego, para mí, es un programa serio, ¿sí? Si vamos a estar así, hay detalles, hay detalles, de los cuales, no los puedo decir totalmente, pero sí, debo de enfocarme, en lo que estoy leyendo, dice, Fabián Samarripa, vivero, jajajaja, dice, a ver, léelas a mí, carnal, estás seguro, que quieres que te la lea, hasta te voy a dedicar tiempo, eh, te voy a soltar, cinco minutos, con las cartas, a ver si es cierto, ahorita que nos mande, Fabián Samarripa, que se está burlando, que nos mande, que nos mande, los datos completos, me la pasas, eh, pero me lo pasas, dicen, eh, María Dolores Villanueva Campos, de ahí sigue, Guadalupe Domínguez Rodríguez, que es la segunda, ¿no?, que nos mandó, eh, que le pidieramos las cartas, ¿sí? Dice, eh, vamos a ver a, a Guadalupe Domínguez Rodríguez, eh, yo no juego con mi programa, mi programa es serio, dice, Guadalupe, eh, Domínguez Rodríguez, del día de septiembre del 81, eh, Guadalupe, aquí las cartas me dicen, que últimamente, eh, has tenido un problema serio, eh, me saliste, es compacta con una amiga, o tú eres blanca, de piel blanca, blanca, o eres apiñonada, o tu amiga es lo inverso, dice en la carta, que desde que regresó esa persona, esa amistad viene de lejos, volvió a retornar, volvió a retomar la amistad contigo, antes ustedes tenían, dos amistades, una persona apiñonada, y una persona morena oscura, tenían, mucha firmeza con ellos, mucha amistad, mucha confianza, pero una persona apiñonada, eh, hizo, algo indebido, que para ti, fue una sorpresa desagradable, al retornar, al retornar esa persona, que tú no esperabas, que fuera a retornar algún día, sí, con la cual convives demasiado, entonces, esa persona, empezó a inventar, chismes con mucha seguridad, esos chismes, y, y aparte, por resentimiento, y por celos, mandaron a hacer, un trabajo, de brujería, hacia tu persona, no directamente, sino para que la persona esa, se alejara de ti, esa persona se alejó, por el motivo, y la circunstancia, y la gran razón, de que fueron a buscar, a otra persona, para que, les hiciera el trabajo, para alejarse, tú, y el otro muchacho, si, las cartas me dicen, con toda seguridad, que en ese trabajo, hubo una grande noticia, hubo un gran triunfo, y hubo un desenlace, de una cadena de amor, que tenía, si, con ese chavo, me dicen las cartas, si, que en tu trabajo, estás muy bien, pero que hay algunas circunstancias, hay un hombre moreno, clarito, que busca en ti, busca como una relación, una relación seria, en el mismo trabajo, donde tú estás, esa persona, busca, busca tener, una muy buena relación contigo, piensa en un futuro, estar contigo, sale, esa persona, sale contigo, tú te sientes encuartada, porque no sientes quererlo, el motivo es, que esa persona, si te quiere de corazón, inclusive, dicen las cartas, que es una persona luchadora, que es una persona que trabaja, y que le pone muchas ganas, al, a lo que es, la vida tuya, eh, últimamente, se ha ofrecido mucho, a apoyarte, si, y te ha apoyado, claro, por esa amistad, con ese muchacho, querida amiga Guadalupe, si, dicen las cartas, que hay muchos chismes, calumnias, injurias, y que al último, ya te está apoyando, provocando problemas, claro, te va a provocar problemas, siempre y cuando, tú no quieras tener esa relación, pero es una relación, que te viene convenientemente, de mano, es, se puede decir que, este, falta, algo, 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 que debe de haber en claridad, dicen por ahí, dice, Iván Favarés, dice, yo maestro, yo llegué primero, Soar Iván Favarés Contreras, el 14 de noviembre, si había quedado pendiente, no, había quedado pendiente, de hace como dos, tres, este, como tres, sí, como tres, la semana pasada, fue, fue martes, viernes, pasado, este, quedó, quedó, quedó ahí pendiente, claro que sí, Iván, ahorita te las vamos a echar, nada más, déjame echar las que tenemos aquí, dice, pero qué datos tengo que dar, Fabián Samarripa, es el nombre, completo con apellidos, la fecha de nacimiento y tu signo zodiacal, vamos a ver si es cierto, vamos a descubrir, es que, estamos en la zona de Cardel, y hay mucha gente que me conoce, y como, ahora sí, muy poco, visitan, mi casa, muy pocas personas conocían de mí, este, pues ahora sí que resulta ser de que, pues, quien no conoce a un maestro de danza, verdad, que estuvo durante 15, más de 15 años en las escuelas, y que la verdad estuvo laburando mucho, vamos a ver, Luis Alarcón Rodríguez, dicen las cartas, es del 28 de agosto del 74, Luis Alarcón Rodríguez, wow, con seguridad, vamos a ver, nuestro amigo Luis, las cartas me están infiriendo, que eres una persona de piel blanca, eres moreno oscuro, dicen las cartas, que has tenido un cambio de vida, que hay una persona, parece mostrar las cartas, que hay una persona blanca, o inversa, que una persona blanca, que creo que por ahí, hubo algunos chismes, por una importante suma de dinero, esa persona con seguridad, se obtuvo el triunfo, redondeablemente, hay una persona, no sé, este, te sientes encuartado, te sientes encuartado, porque, este, últimamente, ha habido algunos problemas, por esa importante suma de dinero, y son unos problemas muy serios, tu pregunta, que estás haciendo mentalmente, porque creo que me llega la, tu aura me está llegando, si, el problema que tienes de salud, porque es un problema de salud, hermano, si, sientes que tu estómago, cada vez que comes, es esponja, sientes como si fueras a reventar, por muy poco que comas, hay veces que tiene días, que no comes, si, porque sientes el paladar, que no tiene la, la necesidad de comer, si, te voy a comentar algo, ese es un problema de brujería, si, ese problema que tienes, hermano, es muy serio, tienes que curarte, porque ese problema que tienes de brujería, te lo mandó a hacer, una persona, a la que tu engañaste, te, tu a esa persona le dijiste, que si ibas a estar ahí bien, que ibas a estar tranquilo, y todo el rollo, y lo siento mucho, pero las cartas me están presentando, si, que era una relación que tu tuviste, y por celos, esa persona te mandó a hacer ese trabajo, luego se te inflaman los pies, sientes que tus pies, se inflaman demasiado, como si se te cortara la circulación sanguínea, ya ves que cuando una persona sufre de la, de la circulación, si, esa persona, este, se inflama de los, de los pies, como cuando están enfermos de los riñones, luego te viene un dolor en la espalda muy fuerte, y te han comentado los doctores, que es una enfermedad, o que es otra, realmente, tu enfermedad es tapada, te puedo decir, si, lo que me dicen las cartas, que dicen que tu enfermedad es tapada, es un trabajo que te hicieron, es un trabajo de maldad, por eso tampoco te rinde lo económico, últimamente, tú en lo económico, has estado muy mal, realmente, no te rinde tu dinero, así tengas 10, 15, 20 mil pesos en las manos, que no te rinde, la verdad, este, dice, no me quiero reír en el programa, no escriban cosas que no, que le hagan reír, porque yo luego leo los mensajes, y me siento apenado, porque dicen, no, este, este, este tipo de situaciones, chavo, mi programa es serio, yo se los digo Lolita, eh, mi, mi programa es muy serio, y si yo estoy leyendo las cartas, y estoy diciendo lo que veo, eh, ahora es más, si alguien tiene dudas, si alguien de ustedes tiene dudas, márquenme el programa, márquenme al 296-150-03, a ver, vamos a pedirle, a Fabián, Samarripa Viveros, del 20 de agosto, se lo vamos a pedir, es Fabián, Samarripa, Viveros, a ver Fabián, vas a marcarnos por teléfono, sale, nos puedes marcar, Fabián, yo sé que estás viendo el programa, y te vamos a pedir que nos marques, sale, te vamos a hacer la mención, honorífica del valor, en serio, te vamos a entregar, una honorífica del valor, si nos marcas ahorita por teléfono, y, te vamos a ver las cartas rapidito, que te parece, si, orale Fabián, vamos a ver si es cierto, que, que, que nos toman como a, a este, ahora si que nos estén tomando como a, como a que esto es un juego, no, la verdad no, dice Iván, formaré tu nombre, fecha de nacimiento y signo, dice, no tengo saldo, eh, marca por cobrar, marca por cobrar al 296-150-03, y yo recibo tu llamada, que te parece, eh, eso, eso se va a notar ahorita, esto será, no, márcanos, no me voy a poner con mi muño, pero así como te carcajeaste, así márcanos, márcame por cobrar, si, al 296-150-03, no, no te preocupes, no se trata de ver otra cosa, pero, márcanos, márcanos por teléfono, es más, compartan la línea a todos, les pido que nos compartan la línea, que nos ayuden a compartirla, con sus amistades, con sus amigos, el programa es algo serio, eh, y Lolita, no están encuartados todos, si, no están todos encuartados, no, lo que pasa es, que aquí en las cartas, cuando una persona, eh, se están leyendo las cartas, salen, eh, las personas que estén a tu alrededor, o las que estén conviviendo contigo, entonces, vamos a tratar, de que este programa sea más serio, no, porque yo veo que como ustedes, como que, ay, márcale, a ver que te dice, si, no, mis jóvenes, eh, el programa es serio, yo lo quiero llevar serio, y, este, dice Alfredo Antonio Osorio, eh, mándanos, mándanos, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, y, tu signo zodiacal, si, mándanos, y vas a, este, vamos a, vamos a darnos cuenta aquí, de todo, de todo, de todo, el programa, eh, para que vean, este, que yo no les estoy mintiendo, las cartas, yo leo aquí lo que hacen las cartas, ustedes saben que un programa de estos, es muy serio, no es cosa de juego, no es para estar viendo, a ver que, que descubro, porque, si yo me pongo a descubrir, por medio de las cartas, lo que es parte de su vida, eh, se los juro, eh, que aquí van a estar, aquí van a estar leyendo las cartas, eh, eh, lo que yo les digo, se los digo de rápido, ¿por qué? porque nada más tengo dos, tres minutos para ustedes, no tengo mucho tiempo, ¿sí? y entonces, así se va encuestando el programa, ¿sí? dice, Alfredo Antonio Osorio, dice, léeme las cartas, dice, Aure Parada, órale, hola, hola Aure Parada, qué bueno que estás aquí con nosotros en el programa, ey, compartan, compartan la línea, denle un like, ayúdennos, ayúdennos a que este programa se extienda, eh, va a haber cosas diferentes, dice, eh, la verdad, este, nosotros, este, somos unas personas que tenemos que trabajar de esta manera para apoyar a la gente, hay gente que de verdad necesita, hay gente que está bajo un trabajo de maldad, bajo una hechicería, hay gente que luego, este, están, tan mal, tienen cerradas sus puertas, tienen cerrada su aura, eh, necesitan ayudarse, necesitan ayudarse de tal manera que este, nosotros, este, tenemos que apoyarnos bastante, sí, bastante, apoyarnos bastante a la, a la humanidad, sí, dice, Alfredo Osorio, Antonio, Antonio Ramírez Osorio, creo que se están uniendo, del 30 de mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, es 5, del, 95, Géminis, bueno, antes de leerte las cartas, que te parece Fabián, te vamos a dar chance de que lo pienses, para que nos marques, sale, vamos a un corte comercial, que les parece, y regresamos con ustedes, en un minutito más, no vamos a demorar mucho, eh, guapa spa, y salón de belleza, les ofrece, tratamientos corporales, en área, omero, en mazán, corte, estilo, y maquillaje, estética de manos y pies, con técnica del doctor, Carlos Sarmiento Barradas, con 35 años, de experiencia, les ofrece el servicio, de profilaxis, guapa spa, y salón de belleza, les ofrece, tratamientos corporales, en área húmeda, y masaje, corte, estilo, y maquillaje, estética de manos y pies, contamos con escuela de estilismo, y belleza integral, además tenemos, técnica de color, y especializaciones, para mayor comodidad, tenemos, área de vestidores, jacuzzi, paquete dye express, depilación con cera, faciales, planchado de cejas, rizado de pestañas, estética de la mirada, paquete de 15 años y bodas, maquillaje con aerógrafo, estamos ubicados, en Emiliano Zapata, número 44A, la confianza, en sí mismo, es el principal secreto del ex, bueno, pues ya estamos de regreso, ya, ya volvimos aquí al, al programa de nueva cuenta, ya estamos aquí con ustedes otra vez, este, por aquí me manda un mensaje, Aure Parada, dice, disculpe que se me había perdido la publicación, diga, si ya dijo la carta de Luis, Alarcón Rodríguez, ya mira, las acabo de decir, apenas, tienen unos segunditos atrás, bueno, unos minutitos, no, unos dos minutitos, las acabo de decir, si, este, lamentablemente, pues ahora sí que, pues el programa, son varias las personas que nos están pidiendo, si, lo que pasa que mi cero está fallando, por fin, pero mira, vamos a hacer un, vamos a hacer una pequeña pauta, que te parece, Aure, si nos marcas por teléfono, dice, Ángel, felicidades por tu programa, está muy bueno, saludos desde Apisaco, Tlaxcala, muchas gracias, felicidades, y miles de bendiciones, para todos ustedes, allá donde quiera que estén, que Dios me los cuide, y me los proteja, dice, Esteban Guzmán de Swan, dice, Esteban Francisco Guzmán, 17 de enero del 99, dice, esta muchachada anda atravesada, dice, quien es Aure Parada Lara, fue de la semana pasada, se la leímos, si se la leímos, si, pero ella nos está pidiendo, la de, la de Luis, la de Luis, este, Luis Alarcón Rodríguez, nos está pidiendo, pero le digo que ya acabamos de pasarla, dice, disculpe, es que se me había, felicidades por tu mamá, lo que pasa es que mi cielo está fallando, por fin, este, bueno, bueno, puedes, incluso, puedes, este, Esteban Francisco, Guzmán, Esteban Francisco Guzmán, nos falta un apellido, no sé si nada más tuviste papá, este, Guzmán, te vamos a tener, en que nos mandas el, el nombre completo, dice, 17 de enero, de, hola, José Miguel Gutiérrez, saludos, saluditos, la verdad, estamos aquí, mira, con este programa, dice, Alfredo Antonio Osorio, y la mía, espérame tantito, Alfredo, ya lo tengo conectado aquí, sí, aquí estás, vas después de, de Fabián, Samarripa, Viveros, también se va a la pidió, no, sí, sí, pero ya se lo habíamos leído, María Dolores, Esteban Francisco, Luisa Alarcón, Rodríguez, ah, ya agarré otro que no, te vi ayer, y agarrá, ya lo había notado, es que ya me hice bolas, primero va, Alfredo Antonio Ramírez Osorio, ah, ya me hice bolas, es, eh, dice, Fabián, Ángel, dice, y la mía, Ángel, ahorita, Alfredo, ahorita, ahorita, vamos a anotar primero, porque me estoy, haciendo bolas, dice, nos los mandó, Esteban Francisco, Francisco, Francisco Guzmán, el 17 de enero, de 1999, eh, Esteban Francisco, nos falta un apellido, y nos falta tu signo zodiacal, porfa, si, nos falta un, un, un apellido, y nos falta un, si no, soy de caldíaz, José Miguel Gutiérrez, y saludos, Ángel, espérame, Alfredo Antonio, ahorita, vamos por tiempos, tenemos que tener la pauta, tranquilamente, si, este, nuestra amiga Aure, eh, después puede, si te gustas, puedes ver la repetición del programa, dice, un saludo, Ángel, para Leo Fábregas Gutiérrez, claro que sí, como de que no, si, no, este, Aure, no te molestes, no te molestes, ya la leímos, si quieres, puedes repetir el programa, después lo puedes repetir, para que veas que si se las leímos, a Antonio, a José Antonio, Luis Antonio, si, ya se las leímos, o sea, no puedo repetirlo otra vez, porque me brincaría yo, que sería algo, dice, José Alfredo Antonio Ramírez Osorio, dice, es un hombre, eh, de piel morena, clara, si, es un hombre de piel morena, clara, es una persona, si, que, la verdad, en su, movimiento, alrededor de él, giran muchas cosas, aquí el único detalle, que él no gira alrededor del mismo, dicen las cartas, que tienes problemas en tu casa, que luego te sientes encuartado, últimamente, te ha dado mucho, por salir, a la calle, por tus problemas, eh, tus problemas, vienen a cabo de una muchacha, que es, morena, este, perdón, apiñonada, es así, clarita de piel, si, no, güera, güera, dice, aquí la carta me dicen, que eres una persona, apiñonada, tú eres apiñonado, igual que la persona, que los problemas, que tienes en tu casa, en tu hogar, han sido causados, porque últimamente, te ha juntado, con unas amistades, es un hombre blanco, y una mujer morena, por eso últimamente, te ha sentido encuartado, dice que con seguridad, esas personas, han provocado problemas, en tu vida, que últimamente, has congeniado, mucho con ellos, por el alcohol, aparte de que, eres una persona, con demasiado celos, te abundan mucho, los chismes, las calumnias, las injurias, porque tú eres una persona, con un desastre, en tu vida, debes de aprender, que en la vida, no se juega con todo, eh, que en la vida, no se juega, ni con la amistad, ni con la confianza, ni con el amor, mucho menos, con los vicios, como lo que es el alcohol, y las drogas, aquí dicen las cartas, si, que pronto, últimamente, has sufrido, económicamente, si, que en tu trabajo, has tenido problemas serios, pero dicen las cartas, que habrá una persona, que te va a ofrecer, una oportunidad, muy grande, que debes de aprovecharla, el, si, que debes de aprovecharla, que esa persona, que te va a ofrecer un trabajo, no va a ser aquí mismo, va a ser fuera, que vas a andar lejos, y dicen las cartas, si, que va a retornar a tu vida, una persona, a la que tú quisiste mucho, una persona, de la cual, eh, surgirán muchas cosas, claro, para ti será una, una parte, este, como te diré, esas noticias, para ti van a ser una, como una, no molestia, va a ser algo, que no te va a gustar, que no te va a parecer, el tiempo, en que están haciendo las cosas, entonces, por eso mismo, te estoy diciendo, que las cartas, dicen muchas cosas, no te puedo leer más, por parte de lo que querías saber, en lo económico, si vas a salir adelante, pero primero, debes de ponerte las pilas, debes de buscar, algo laborable, algo que te deje, y trata de ser, menos municioso, en los gastos, la verdad, porque últimamente, los gastos, este, te has excedido mucho, en la diversión, en los estatus, de los cuales, no te puedes contener, tú mismo, si, porque no hay fin de semana, que no tires alcohol, aquí me están diciendo, esto las cartas, Alfredo Osorio, dice, Fabián Samarripa, Viveros, dice, del 20 de, agosto del 92, ahorita te la leemos, y, Suar, ahorita te leemos sus cartas, yo me acuerdo, que quedé pendiente contigo, el viernes pasado, no te habíamos visto en pantalla, si, Fabián Samarripa Viveros, dice, eres una persona, con seguridad, morena clarita, un moreno clarito, dice, en la carta, que con seguridad, a tu vida llegará, el retorno de un ser querido, pero, que últimamente, tú en tu casa, si, han abundado mucho los chismes, últimamente te has sentido, encuartado, eh, has hecho cosas, que no, deberías de haber hecho, si, jugar con los sentimientos, de una persona, me dicen, que luego piensas mucho, en tu trabajo, si, en cuerpo y pensamiento, pero últimamente, la alegría, te ha inundado, si, desde que tienes una amistad, es un, otro hombre, es una amistad morena oscura, dice, has tenido unos problemas con él, eh, has tenido consecuencias, por chismes, calumnias, injurias, pero tú realmente, creíste de todo ello, eh, hay veces, que te entra una desesperación, como que entra, eh, te entra un poco la depresión, como que quisieras ponerte a llorar, cuentas con un amigo, más clarito que tú, ese amigo, es un amigo de parranda, y una joven blanca, si, son amigos de los cuales, tú no te despegas, ni a la de mil, porque dicen las cartas, aquí, si, que últimamente, has estado tomando mucho alcohol, eh, a veces, eh, tú eres una persona, eras, eras una persona reservada, pero últimamente, eh, te ha llamado mucho la alegría, el convivio, si, tú en el amor, dicen las cartas, que sí, que vas a tener una relación, pero que esa persona, tendrás problemas con ella, sí, por lo mismo, por lo mismo, de, de, del tipo de, de, como estás conviviendo con tus amistades, y todo ello, la verdad, dice Alfredo Antonio Osorio, dice, pues todo bien atinado, quedé sorprendido, pero en sí, te equivocaste en que tomo, eh, a veces, a veces, te voy a decir una cosa, eh, no te lo voy a explicar así, pero Alfredo, el detalle es, que a veces las personas, en su subconsciente, llaman el alcohol, no es que lo bebas, a veces mentalmente, uno consume alcohol, eh, radicalmente, el aura, porque todos tenemos un ángel, todos tenemos un ángel, por aquí tenemos una llamada, hola, buenas tardes, ¿quién nos habla? Bueno, sí, ¿quién nos habla? Esteban Francisco, ¿quién nos habla? Cervantes, Guzmán, Esteban Francisco, Cervantes, te faltó el Cervantes, hermano, mira, no me, no me cuelgues, no me cuelgues, por favor, espérame tantito, ya terminé con Fabián, vamos a levantar las cartas, las vamos a baratear, pero primero tengo que escribir, el Cervantes, Guzmán, ok, esto es para transmitir, ¿de dónde nos hablas? De Cardel, oye, signo zodiacal, Capricornio, Capricornio, ok, Esteban Francisco, eres un joven todavía, muy joven para tener problemas en la vida, y tienes problemas serios, vamos a ver, dice Antonio que nos equivocamos en que no toma, espérame tantito, en lo que le agarré, amigo Antonio, lo que pasa es que a veces nuestra alma tenemos un desplegamiento, nuestra alma luego consume alcohol, no sé si no te has dado cuenta que luego amaneces con la boca seca, como si hubieses estado en medio de un lugar donde no hubiese agua, sientes tu garganta seca, ¿por qué? porque tu alma, tu alma salió a deambular, y entonces es cuando consume alcohol, tienes un alma llanera, el alma llanera es de aquellos pieles rojas que son uno de los protectores que uno trae a veces, ellos consumen del diario el agua de fuego, y consumen lo que es la hierba, lo que es la marihuana, porque eso es lo que ellos fuman como la pipa de la paz, te lo explico, y cuando quieras una consulta mayor, pues aquí estamos presentes, bueno, Esteban Francisco, vamos, íbamos a ir con su bar, ¿verdad? pero pues, nos habló Francisco y te lo tenemos en lado, es Esteban Francisco Cervantes Guzmán, del 17 de enero del 99 Capricornio, me dice si es verdad o es mentira, no te quedes callado, Primera pregunta, ¿eres moreno oscuro? Sí, bastante, dice en la carta que vas a recibir una llamada telefónica, el amor se te ha alejado un poco, te sientes encuartado, últimamente tienes problemas con un amigo moreno clarito, por motivos de una muchacha, dicen las cartas que tú en cuerpo y pensamiento, estás molesto con esa persona moreno y clarito, fíjate, están saliendo las cartas, que estás saliendo, tienes ese problema con él, porque inventaron unos chismes, esos chismes los inventaron, entre él y una chava piñonada, la muchacha que tú quieres es buerita, ¿verdad? Es de aquel clara, bueno, dice las cartas que ella va a regresar contigo, con seguridad el retorno de ese ser querido, va a estar contigo, ¿por qué? Porque el problema se va a resolver, porque va a ver que fue un chisme, pero lamentablemente dicen las cartas que algo, algo en tu casa se va a saber, se va a notar, que para ti va a ser una sorpresa desagradable, porque a ella el chisme que la inventaron, va a ir otra muchacha, cuando tú estés con ella platicando, resolviendo el problema, va a ir otra persona, incluso la muchacha va a llegar a tu casa, ¿si me entiendes? Pero como esta muchacha es tan, pero tan celosa, se va a creer todo lo que le van a decir, es más incluso, de la persona que a ella le hablaron, fue de una mujer apiñonada, ¿si? Pero va a haber una amiga tuya, una amistad, de la cual te va a ayudar, a resolver ese problema, pero las cartas dicen, ¿si? Que esa muchacha, por la cual te inventaron el chisme, ¿si? Va a llegar a tu casa, vas a tener ayuda, vas a tener ayuda de unas personas, y dicen las cartas, que por medio de esa ayuda, de esa muchacha clarita, que te va, le va a hacer buenos comentarios tuyos, a esta muchacha, dicen las cartas, que vas a obtener el triunfo, el éxito y la seguridad, últimamente, me comentan, que has andado un poquito, económicamente mal, ¿si? Te has sobrepasado de gasto, no es que te esté yendo mal, tú sientes, que no te alcanza el dinero, pero es que te has sobrepasado, de gastos, ¿es o no es? Sí. Eso es lo que tenemos que hacer, mira, nada más marcar al 296, 150, 03, eh, eh, hay más cosas, pero, pues lamentablemente, no te puedo atender mucho tiempo, ¿si me entiendes? Te agradezco mucho, la verdad, Esteban, te agradezco mucho tu llamada, la verdad, para mí fue, súper, súper, un privilegio, echarte las cartas, por medio del teléfono, ahí está ahora, gracias, no, no, gracias a ti, y comparte, comparte la línea, y ahí nos dice, cómo están las opiniones, en el programa, ¿sale? Ah, ok, órale, hasta luego, y muchas gracias, hasta luego, bueno, ya ven, miren, hay personas que, que están con nosotros, en el programa, este, nos están compartiendo, y todo, dice, dice, aquí dice, Alfredo Antonio, dice, podría leer las cartas, a mi suegro, Carlos Rodríguez Valderas, el 16 de junio de 1970, déjame, déjame, y, qué te parece, si, primero se la leemos a Soar, ¿qué? a Soar, no me acuerdo de Soar, no, sí, Soar Iván, Pavaret Contreras, del 14, del 11, del 89, del escorpión, vamos a leer las cartas, yo después escribo, porque vamos a irnos a un cortecillo, por ahí comercial, dice, dice, por ahí, dice, claro que sí, ahorita Antonio, ahorita se las leemos a tu suegro, dice, Jorge Nacho Rebolledo, dice, saludos Ángel, desde Tijuana, Dios te bendiga, gracias, gracias a ti, la verdad, miles de bendiciones, para todos ustedes, para todos ustedes, que estén en Tijuana, échale muchas ganas, la vida es muy bonita, en Tijuana, pero deben de tener cuidado, porque, son lugares muy, de alto riesgo, dice, claro que sí, ahorita vamos a leerle, las cartas, a, a nuestro amigo Soar, que habían quedado pendientes, hace como tres programas, no se había comunicado con nosotros, sí, este, aquí, les voy a decir algo, hay unas personas, que me están mandando, este, whatsapp, les voy a pedir, por favor, que si quieren, que les mande, las cartas, que se las echen, sí, les voy a pedir, por favor, que si gustan, mejor marcarme, mmm, por favor, que me marquen, porque, no puedo estar leyendo, los whatsapps, y no puedo estar, con la pantalla, de la lab, si, si despido una cosa, me ganan otra, y ahí nos vamos yendo, y no quiero que el programa, se pierda por ese lado, sale, a ver amigos Soar, estamos listos, dicen, las cartas, y ya, oye Soar, creo que te están sudando las manos, porque hasta acá, se siente, la vibra, en serio, en serio, que, se siente la vibra, Dice, vamos a ver, dicen, aquí, estamos con, saludos Ángel, y todo, mi nombre es Mariel, necesito una consulta, y quiero que me ayude, estoy desesperada, y no sé qué, Mariel, no sé si estés viendo, el programa, no sé si lo estés viendo, observando, sí, este, estamos en el programa, ahorita, en la luz divina, y ahora mística, si nos puedes marcar, vemos a ver qué onda, sí, a ver Soar, mmm, amigo Soar, chíjole, chíjole, está cañón, tu caso, hermano, en serio, dicen las cartas, que has tenido una sorpresa desagradable, sí, y por esa sorpresa desagradable, que fueron chismes, calumnias, infurias, y más chismes, sí, por una llamada telefónica, tienes esos problemas, en tu relación, me están comentando, las cartas, sí, que a pesar de esa llamada telefónica, que tú tuviste, últimamente, ha habido algunos problemas, en los problemas económicos, pues andas un poquito atrasadón por ahí, sí, sientes que, que la economía, ahorita que te está yendo bien, la estás, la estás desequilibrando con tu persona, ¿sabes por qué? Porque la carta me están diciendo que últimamente, en lo económico, estás regulando lo que es, pero te estás sobrepasando, porque, como tienes buenas amistades, que ven que estás ganando, sí, tienes algún, tienes, estás saliendo mucho a convivir, entre lo que es parte del alcohol, pero, a veces, aunque tú no obtengas lo que es, sí, la carta me dicen que, hay un problema por ahí muy serio, hay un problema de, de bujería, porque no te deja estar bien, bien, cien por ciento estable con tu pareja, sí, porque, compartes amistades, confianza, eres una persona a todo dar, pero, hay una persona, que te mandó a hacer un trabajo, hace como cerca de, más o menos, tiene como un año, sí, la función, eréctil, ha sido un poquito tu problema, sí, porque, últimamente, este, te duele, parte de las entrepiernas, te ha causado dolor, lo que es una relación, has estado inestable, tu economía está bajando, por tantos problemas que has tenido, yo te invito, amigo Soar, sí, que busques ayuda, para que te quites ese trabajo, porque, las cartas me marcan, te lo voy a decir, esto no debería decirlo, pero las cartas, me están marcando un accidente, me están marcando un accidente, muy fuerte, sí, en el cual, te vas a causar muchos problemas, ese accidente, no es normal, es provocado, va a ser provocado, por el mismo trabajo, que tú tienes encima, debes de buscar el apoyo, de alguien, que te ayude, alguien que te cure, porque, aunque tú seas una persona, económicamente de provecho, sí, ese accidente, está marcado, es un trabajo, que te hicieron, hace, como cerca de, de un año, dos meses, más o menos, como unos 14 meses, te hicieron ese tipo de trabajo, que estás pasándola, súper bien, a veces, trata de fingir, que estás bien, que eres alegre, en tus comentarios, mentalmente, luego dices, que no existe la brujería, pero la brujería existe, y aún así, aunque tú digas, que no creyendo, no te hacen nada, te llegaron hermano, te hicieron un trabajo, muy pesadito, como para que, para que tú estés tranquilo, la verdad, ese tipo de trabajo, este tipo de trabajo, este, debes de quitártelo, lo más pronto posible, en realidad, este, pues debes de tratar, de ponerte las pilas, echarle las ganas, para que salgas adelante, para que te empieces, a rendir lo económico, porque si, te está yendo bien, pero, este, realmente, debes de tratar, de salir, muy, pero muy claro, hacia arriba, bueno, dice, Soar, es lo que te dijo, ya ves, ay, Lolita Villanueva, no se trata de angular, no se trata de hacer las cosas, así de esa manera, se trata de, de estar estático, si, y de ver que, yo los estoy tratando de ayudar, yo les estoy diciendo, lo que veo, lo que se ve en las cartas, lo que se está dando, eh, debe de, debe de ser este, debe de, debe de ser este, una de las personas, que debemos de tomar las cosas, con seriedad, mi trabajo, aquí, es serio, en mi casa, es mucho más serio, yo no lo hago, por quedar bien, eh, todo esto, 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 es, lo que yo estoy diciendo, es lo que yo estoy viendo, en las cartas, y si quieren una consulta, más fuerte, ya saben, 296-150-03, marca, se marca más claro el camino, se marca más fuerte el aura, y, una consulta personal, eh, pues ahí tienen el teléfono, nos ponemos de acuerdo, y saben, que de mi parte, va a haber ayuda, va a haber forma de poder ayudarles, bueno, por ahí había unas, de ida de cartas, para, nuestro amigo, Esteban Francisco, Cervantes, dice, Flor Iván Favaré, eh, por ahí había unas cartas, de, ah, perdón Lolita, perdón, perdón, no, pero es que mira, es que si lo hago así, es porque ese rato vi que como que estaban echando, como que relajo, no, y, yo se los comento, eh, yo no soy chocoso, mi trabajo es serio, y me gustaría que cuando me piden así un favor, por ejemplo, que les leo la carta, yo les leo lo que, lo que veo, lo que veo aquí, si yo fuera una persona chantajista, no le dijera la parte de lo que estoy viendo, claro, no me puedo expresar todo, 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 porque una lectura de cartas normalmente se lleva arriba de una hora, o una hora, por lo menos, se lleva la una lectura de cartas totalmente, y cuando ustedes las parajean, ustedes las pactan, se extienden las cartas, ahí se ve con claridad, 100%, todo lo que se les debe de decir, con cierta formalidad, eh, vamos a irnos a un corte, pequeño, ya terminamos, ya se terminó, eh, me da chance, nada más de leerle las cartas al suegro de Nacho, de Pedro, de, de un amigo que nos lo estaba pidiendo para su suegro, que dice que, que me equivoqué, que no toma, de dice, Jorge Nacho, dice, 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 de su suegro de Carlos Rodríguez Valderas, si se la podemos leer, ya no, comercial, ya no, ah, bueno, pues entonces, no hay, comercial, ya está la última, y terminamos, ah, ok, bueno, nuestro técnico tiene un compromiso, y pues vamos a respetar su tiempo, no, a ver, es Carlos Rodríguez Valderas, 16 de junio de 1970, Géminis, eh, mejor, quiero son, es el tiempo, no, son 7 y, 7.26, ¿sabes qué? ¿sabes qué amigo, este, Alfredo Antonio? Mejor lo dejamos pendiente para el martes, no, porque no vamos a quitarle el tiempo a nuestro amigo, a nuestro técnico, vamos a dejarlo, porque él también tiene compromisos, eh, el martes, estate pendiente a las 6, el martes a las 7, no lo vamos a empezar a las 6, el martes, el martes empezamos el programa a las 6 de la tarde, lo vamos a anunciar a las 6, estate al pendiente, me mandas otra vez los datos, y es el primero que se les llama, ¿sale? yo no les digo adiós, no les digo un hasta luego, no les digo un hasta pronto, simple y sencillamente les digo, nos volvemos a ver el próximo martes, a las 6 de la tarde, aquí en Luz Divina y Hora Mística, ah, y les recuerdo, si quieren volver a ver el programa en YouTube, La Costa TV, 8, y aquí mismo en la página en Facebook, aquí estarán las repeticiones, bueno, con los 7 arcángeles, yo me despido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios me los cuide a todos, que me los guíe, que me los proteja, que no me los abandone, en el camino, ¿sale? Ustedes, échenle ganas, y, eh, perdón Alfredo, no te las puedo mandar por inbox, lo siento, eh, cuando son llamadas, este, cartas ya personales, hay un costo, hay un número de tarjeta, que hay que depositar, y, ya se les puede echar personalmente, libre, libre del programa, aquí en el programa, no son tan extensas, pero si se les da un poco la viada, ¿sale? Bueno, Dios me los bendiga a todos, me los proteja, eh, ahí tienen mi número de teléfono, 296-150-03, les agradezco mucho, y compartan la línea, por favor, compartanla, el programa es de ustedes, es para crecer con ustedes, y, nos vemos el próximo martes, ok, cuídense mucho, que Dios los cuide y los proteja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!